No te vayas No te vayas No te vayas Hola a todos amigos estamos con un nuevo video Aquí en Somos Cacahuate Y el dia de hoy en Nogalín tenemos esta nueva seccion Una cita con Tebea Esta es una de las primeras partes Que puedes seguir Nogalín en esa seccion Si le gusta a la gente Puede seguir la primera cita Va a ser con la tia Tebea, hace mucho tiempo Nogalín que la tia Tebea no tiene un marido No tiene un novio Yo necesito un hombre que sea Descarado, que no tenga vergüenza Nos dimos a la cita De conseguirle obviamente una cita Vaya no encuentro fallas en su lógica Y de tu parte Nogalín De mi parte chavos pues es un amigo que igual Anda desesperado, que no tiene Novia, que no tiene ligue, que no tiene nada ¿Qué? ¿Qué dices? Y de cuando me dijo oye Nogalín la neta me gustaría tener una chava Wey, ayúdame todo contra una Y pues aquí le traemos una Te lo agradezco Peter Lo que no saben es que esta también es una pequeña broma Vamos a ver la reacción del amigo de Nogalín Y la reacción de la tia Tebea Obviamente la tia Tebea pues no sabe nada También le dijimos que le hicimos una comidita Le hicimos algo ahí muy chingón para que se relaje Pero obviamente es una cita Entonces vamos a ver si se gusta Si se gusta puede hacer el click No, de verdad puede hacer el click Y que se elabore Todo puede pasar en esta cita Todo puede pasar Entonces pues ojalá que todo funcione Y pues Nogalín se enamore Se enamore de verdad Mi compa se vaya con la tia Tebea Ahí ves que dice No roben los de la tia Ahí ves que sí Pues es fierro compadre Fierro Fierro con fierro Entonces Nogalín sin más que decir Vámonos Bueno amigos ya vamos aquí con la tia Tebea Y se preguntan Bueno huichichagueti y Nogalín ¿Por qué van de blanco? Porque nosotros vamos a ser los meseros de la tia Tebea La vamos a atender como se debe en esta cita Que es bien Pues fíjate a ver ¿Cómo es tu hombre ideal? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo es ese hombre que te puede enamorar? Bueno la verdad casi no tengo estereotipos Pero a mí me gusta un hombre serio De buena apariencia Me gusta mucho la higiene Y todo Físicamente alto Chapanito Moreno Físicamente como sea Ay tú ¿Cómo comer ese simple? Entonces amigos No se despeguen del video aquí en Somos Gacahuatl Para que vean la reacción de la tia Tebea Si es su corazón o no lo es ¿Verdadín? Claro que sí chavos No se despeguen Y vamos a ir a traer a mi compa también Para que se conozca con la tia Tebea Ya estoy emocionada por conocer a ese chico A ver que tal me va en esta cita Recuerden que ya es mi último vagón ¿Qué sientes tía? ¿Tú crees que puedas amarrar algo el día de hoy? Miren como estoy sudando Tienes nervios Echa algo Que sea el último vagón Porque para el matrimonio estoy muy chavo Ay Virgen Santa Todavía no estás listo para el matrimonio Todavía no estoy lista para el matrimonio Ahora sí Entonces esperemos a tu pretendiente Y pues ya faltan pocos minutos para que venga Sí, para que venga ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Vine en Censys Porque no hay que abusar de los filtros ¿Vieron chicas? Eso, te ves bien Naturalitas Todas naturales Eso Bueno amigos Ahora nos dirigimos a la casa de Josué El compa del Megadín Chaquetín Para esta cita perfecta que van a tener Te vea y él Y pues no sé cuál vaya a ser la reacción entre ellos Si se gusten o no Eso lo verán a continuación aquí en el video Megadín, ¿estás listo? Estoy listo Así que ya estamos en el carro Vámonos directamente a su casa de mi compa No se despeguen del video Quédense, quédense que va a ser Se está poniendo bueno Va a poner muy chido Así que vámonos Venga Megadín, ya estamos en la casa de Josué Y pues nos estamos esperando Megadín Ya, ya, no falta No faltan pocos minutos Pocos minutos Para que vean el pretendiente De la tía Tevea, Noyadín Sí, sí Yo creo que este güey Se está poniendo muy guapo Ya tardó mucho Me dijo que a esta hora Ya se tardó demasiado el güey No se apura Así es Mira, tía Tevi Mira Ahí viene, ahí viene Venga, dos, vete Vamos a bajar, Noyadín ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me veo, cabrón? Qué elegancia la de Francia A ver, chécate ¿Qué está ahí parado? A la madre Espero y la chica Que me tienen preparada Se sienta conforme conmigo A ver, la voy a recordar más Vente para acá, hermano Vente para acá ¿Cómo te sientes a estas citas ciegas? ¿Cómo te sientes? La verdad, un poco nervioso Fíjate que como ya tiene muchísimo tiempo Que he estado soltero ¿Qué tiempo lleva siendo soltero? Como ocho meses, amigo Estaba un poco destrozado ahí del corazón Pero ahorita ya que me empezaron a buscar ustedes Una chica Pues realmente dije Creo que esta es mi oportunidad ¿Estás entusiasmado? ¿Estás feliz de que por ti vas a conocer a alguien? Sí, fíjate cómo crees que no O sea, después de tanto tiempo de estar ahí soltero Pues conocer a alguien nuevo Pues siempre es algo bonito ¿Verdad? Sí, pero mira Esta vez sí veniste muy elegante Mira, zapatos Sí, queremos Queremos quedar bien Sí, yo creo que sí la amarrame Con esta actitud Que tienes Con esta humildad Y pues con la sinceridad Yo creo que puede caer esta chica Esperemos que sí Eso Miren, ahí está ¡Vámonos! 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 ¡Súbase, súbase! Que yo voy a hacer el día de hoy Este Pues prácticamente su sirviente Lo que usted quiera A mí, joven ¡Súbase, súbase! ¡Ah, gracias, amigo! ¡Gracias! Eso, súbase No, tranquilo Que hoy va a ser usted Son los nervios, amigo Sí, sí ¡Ey, pinche! Josué ¿Qué tanto hacías, güey? Que te estamos Espere y espere y espere Y no venías Pues estaba buscando El traje especial Para una cita especial, ¿no? Aguanta, pinche mesero Verga, desesperado Ahorita nos vamos Yo soy un mesero Así que, ¡vámonos, chavos! ¡Vámonos, vámonos! Tegadín, hemos llegado A nuestro destino Y pues ya Es hora de la cita Estamos a pocos minutos ¡Baje, baje, baje, baje! ¡Gracias! Eso, ahí está Ya está listo Las lentes, eh Los lentes Las tifut Es los lentes Ponte los lentes Para que la chica Se vea ¡Oh! ¡La tifera, papá! ¡Qué duela! ¡Vale, Tegadín! ¡Vámonos! Hay que entrar Espero que estos cabrones No me hayan conseguido Una buena cita Una buena mujercita Sí, tú tranquilo Mira, mesero Atiéndelo bien, porfa Vamos a atender bien ¡Tranquilo! Y yo nervioso ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ya estás, mira Mira, a metros Ahí está la chica Estamos a metros Ahí está esperando Está con su celular ¡Oh! Oye, ¿cómo venimos? Tiene buena cintura ¡Ah, bebé! Se ve que tiene buen cuerpo, ¿no? Sí, sinceramente, sí ¿Te gustan así? Así, de buen cuerpo Sí, por supuesto Dime, ¿a qué hombre? No le hace atractivo Unas buenas caderas ¡Ah, mira! ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Que después esta cita Se van a ir a otro lado Pero... Sí, papá Mira, están nerviosos Se ven nerviosos No, ¿eh? Pasos de conocer a tu chica Mira, mira, ahí está Ya, falta poquito Poquito, negadín, chaquetín Tome su asiento Gracias Ahí está, mira Aquí está tu chica Buenas tardes, bella dama ¡Oh, mira! Eso bien, caballero Yo te conozco ¿Qué pasa? ¡Oh, mira! 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 ¿Cómo te sientes, güey? Este... Nervioso, amigo Nervioso De hecho, tengo que hablar con la nueva Sí, a ver, tranquilo Esto va a empezar todavía Tía, ¿cómo te sientes Al conocer a tu pretendiente? Pues la verdad Está muy guapo el chico No esperaba tanto ¡Mira! A ver... Bueno, Nervio Es que está muy nervioso Así es Mira, Nervio Hay que hacer unos aperitivos Para que la cita Pues ya se empiece a hacer, ¿no? ¿Qué te parece? Que comience la cita Y para eso vamos a entrar El papel que venimos Eso Venga Ven, ven, tantito ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias Aquí estamos también Para hacernos la primera vez Nuestra cita de primera vez Nos gustaría conocer todo de ti Cómo te llamas A qué te dedicas Y todo Ok, mi nombre es Josué Pues me dedico a escribir Soy escritor Ah, qué padre Eres escritor Sí Para las telenovelas de Televisa O cualquier empresa que te quiera Estaría bien ¿Verdad? Sí ¿Por qué no hacer la telenovela? El pecado de TVA O la historia detrás del mito de TVA No, eso estaría padre Estaría ser bien ¿Verdad? Para que así podamos Estarán mucho cómico Nogadín, allá nos están exigiendo Que ya quieran un refresquito Una botanita Mira, ahí está Tanto que platinan Ya se le resecó La carta Este es mío Vale, Nogadín Sale, sale Vamos a pasar a la mesa Nogadín No hace mucho que no la hago de mesero Pero vamos a intentarlo Vente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Te dieron champán O bicho que era Compraste champán Le compraste, ¿verdad? Sí, este Es que Ahorita les vamos a servir un aperitivo Jóvenes Para acá ¿Cómo se está pasando su cita, tía? Pues por el momento Todo bien Un momento, relax Ajá ¿Cómo ven que está? ¿Todo bien? Que sí Sí, se podría decir En más o menos Me quedó bien Está empezando, apenas está empezando Este Ahorita traemos un refresquito, ¿va? En fin, ¿refresco o champán? Champán 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 No es que es caña con tan picón No, tía, tranquila Va que nos agarre el asilo Este es 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 light Es light No se me quieren emborrachar No, tranquilo Ay, no, porque estoy muy chado Disfruta la cita Ahorita vamos a ir con un aperitivo, ¿va? Con permiso Va, propio No, no, no lo tomes Cruzadito Por el gusto de habernos conocido Está bien A ver, así Porque como no me alcanza Está un burrito A ver, a ver Ahí ¿Y esto qué es? Es la botana Tranquila Ahorita Este, mira Esto nada más es para que empiecen a comer Lo que le da más amor Y con los tenedores No, no, no Es que es para otra cosa Que le compré para el pastel El tenedor de para la pastita Es la botana Para que le dejan ver Esto no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no A ver, rapeame algo Pues así A ver si no me gusta Si no me gustas como escritor Me puedes gustar como músico Al parecer Eres una linda mujer Y espero tener que pasar esta tarde Y hasta el anochecer Y volver a compartir Simplemente te digo Que el corazón Me empieza a latir ¿Viste eso? Sí, eres muy avi ¿Sí? Ay, qué padre Qué lindo Acá no es muy bonito Gracias Hermoso Eh, ¿me permites? Voy al baño Pásale Si gustas puedo acompañarte No, está bien, gracias No, yo digo para enseñártelo Por si no conocí así Ah, ok, gracias Pero no Permítame Vaya dato perturbador Se llama Norma Dileri Sí, en el acta de nacimiento así dice Me hiciste cantarle una canción Yo traía una canción así chingona Pero a la misma vez me cohibí cabrón No mames Por cierto, qué codo cabrón Ni siquiera pudieron comprar algo chingón Bueno, lo intentamos Ya me ve porque te está esperando ¿Eh? Dale, dale, dale ¿Qué le digo? Ya no sé qué decirle cabrón No, tú platica ahí Este, qué guapa te ves Este, qué fresca Cuenta cabrón Me la vas a pagar Me la vas a pagar Tranquila, tranquila De gadín Sí se dio cuenta Sí, yo se dio cuenta Sí, güey O sea, falta el postrecito, güey Nomás es que coman su postre Yo creo que ahí acabe la cita Yo le voy a servir su postre Así que venga, venga Ahí está Buenas tardes El postre El postre Ay, ¿y esto qué fresca? Se botan Es la comida Voy a comer antes del postre Tranquila ¿Todo bien? ¿Cómo va su cita? Pues muy bien, todo bien ¿Y cómo va el postre? Lo voy a comer comidero No, no, con el Pero ese era para el postre Yo era para el postre Supongo Ahí está Este, bueno Al lado ha sido pasando bien, ¿no? Ay, sí Lo dejamos solos Se come después Me espero tu postre Ya que es Bueno ¿Me permites, güey? Yo también voy al baño Sí, adelante ¿No me quieres acompañar? No, muchas gracias Sí, de nadie Bueno, ahorita regreso No te... Uy, chico Porque ya se me llena Hasta que se sacaron Uy, tía ¿Cómo te sientes, tía? Güey, yo me siento nerviosa Y todo eso Pero te gusta Está chistoso Pero, pero sí te gusta Sí, la verdad Sí, exacto Sí, te atraves Sí, te atraves Claro que sí Claro, causa vacío ¿Quieres que te chupes la chichi o no? No Ya nos exhibiste Ahí está, amigos Ya esta cita ya casi queda amarrada Así que Pues ten pendiente Ya está Estamos casi al final del video Y pues la tía está muy emocionada Está muy contenta ¿Qué tal, jefe? Está realizada No he dado como la ve Está plena Está plena la tía Entonces, pues tía Ya vi Porque te está esperando Y si no, tía Nosotros vamos a luchar Claro Para encontrar su amor verdadero El amor llegó a mi puerta ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me asustaste ¿Por qué? Sí, porque sí Sí, porque te ha llegado de repente Y sobre la espalda Sí, todo bien Ay, pero discúlpame Es que es de mucha incontinencia Sin más Hoy amanecí algo malita de la zona Antes tú vas a saber Peditos, gasecitos Y todo eso Permíteme, porfa Permíteme Ah, tú también tienes Sí, tú me vas a ir al baño Ah, perfecto No mames, güey Yo creo que ya me tengo que ir Güey, neta No mames ¿Por qué? Porque no mames, güey La neta ya me siento incómodo Güey, yo solamente estoy siendo caballero No, pero bueno que seas caballero Ya me quiero ir Pero bueno, ¿qué te quiere decir No te gusta la chica? No, cabrón Solamente me están ahí cotorreando Güey, sus mamadas Güey, la neta ya me quiero ir Voy a fingir una llamada O algo así, güey No, creo que ya me voy Güey, mejor ganse la chingada De los dos Aguanta, rapero No te vayas ¿Sabes qué? Discúlpame, pero yo creo que Me tengo que retirar ¿Pero por qué tan rápido? Mira, güey Porque tengo cosas que hacer No te has acabado tu pastelito Ven que nos comemos el pastelito Antes del recreo Sí, entendí la referencia No, gracias Este No, lo que pasa es que Tengo un compromiso Discúlpame, sinceramente A lo más necesito en comer No, gracias Mira, compré una salchicha así Pintadita con chile y dos O sea, güey Es que es lo más último, güey No, cosas que hacer Falta la alberca Falta la alberca Una botanita Podemos nadar en la alberca ¿Por qué tan rápido estás? ¿Qué nos has descontado? No te vayas No te vayas No te vayas Bueno, pues Ya te vas Vete Vete a la verga Mira, cabrón y me gustaste Ay, me está más feo el tipo Ay, usted Sí Imagínate Al rato en los comentarios Los que gusten Pueden Chance Tener la cita con Eso se le llama estrategia Sí Vamos a hacer esto, güicho Vamos a hacer muchas citas Hasta que te vea Y encuentre el amor Déjenlo Él muere Él sale corriendo Y otros quieren Venir corriendo Esta cita es Misión fallida Misión fallida Por completo Amigos Hemos llegado al final De este bonito video Si te gustó Las citas hacías Con te vea No lo vas a encontrar En ningún reality show Este es un show Ni en 12 corazones Ni en señorita la hora Lo vas a encontrar Aquí en Somos Cacahuates Buscando la cita Perfecta Para la tía te vea Tía ¿Tú crees que en la segunda cita Sí se pueda? Ah, claro Ya ves que todo en esta vida Es posible Menos la muerte Que me haga Sentir plenamente Enamorado Si te gustó el video Te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo de los videos Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Es todo por hoy amigo Yo soy Winguicho Y de nuevo Yo te vean Enamorada Hasta el próximo video amigos Sé que estás Detrás de esa pantalla Admirando mi belleza Y mi cuerpo Sé que caerás Y me mandarás mensajes Aaaaaaah Hehehehe 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 ¡Gracias!